Gracias por ver el video Loco por el trueno verde Por vos, sigo loco por vos Loco por el trueno verde Y se siente mejor cuando grito algún gol Loco por el trueno verde Por vos, sigo loco por vos Loco por el trueno verde El manicomio va a ser fiesta cada vez que tú ves Esta banda siempre está loca Los resultados nunca le importan Quiero alentarte y estar con vos Acompañarte de corazón Cuanto tuvieron miedo de venir a polvorines Clubes grandes que sintieron la presión de los pibes Pasaron camisetas, dirigentes, divisiones Pero esta gente nunca abandonó los colores San Miguel, vos sabes, doy la vida por volverte a ver, poner, volver otra vez No lo entiende, no lo vende, tu amor soy un revés Y si existe libertad no quiero Loco por el trueno verde Por vos, sigo loco por vos Loco por el trueno verde Y se siente mejor cuando grito algún gol Loco por el trueno verde Por vos, sigo loco por vos Loco por el trueno verde El manicomio va a ser fiesta cada vez que tú ves Mi barrio me enseñó que nunca deja de amarte Pase lo que pase, verde siempre alentarte No abandonarte a todas partes Lleva mi camiseta para representarte Por eso somos locos del trueno Los que no están alientan del cielo Casi cien años marcando terreno Llevando la fiesta hasta barrio, saqué lo Si mi hielo sabe, doy la vida por volverte a ver, poner, volver otra vez No lo entiende, no lo vende, tu amor soy un revés Y si existe libertad no quiero Loco por el trueno verde Por vos, sigo loco por vos Loco por el trueno verde Y se siente mejor cuando grito algún gol Loco por el trueno verde Por vos, sigo loco por vos Loco por el trueno verde El manicomio va a ser fiesta cada vez que tú ves Loco por el trueno community Gracias.